5 puntos, 4 paredes y una esmeralda, trofeos en las balas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. 5 puntos, 4 paredes y una esmeralda, trofeos en las balas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. 5 puntos, 4 paredes y una esmeralda, trofeos en las balas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. No sabes nada de mi, yo lo quise así, fui a Gassi, y fui Messi, nunca pensé como el resto, ni en el dinero, orgulloso por supuesto, por tus ojos muero, estoy para el rastre, si te soy sincero, no sé lo que quiero, en ese profundo agujero, se me nubla la vista, otro factor a la lista, alquimista del dolor, en esta pista. Es lo desastre que arte entre trajes y sastres, si te digo de donde vengo, no vas a creerme, si intentas joderme, vas a acordarte, matándome, cada día un poquito más, va duceando la muerte, que quiere verme, no saben a donde van, solo van porque van los demás. Yo hablé de la luna, antes que verme, no quise ir al cine, al ver al cisne, quise ser el cisne. Cinco puntos, cuatro paredes y una esmeralda, trofeos en las balas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. Cinco puntos, cuatro paredes y una esmeralda, trofeos en las balas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. El aire, hoy un folio, otra vez, feliz existencia, la ironía sale del maestro, la conciencia, su estancia, la gente es cobarde, no cuida su nombre, vivo con hambre, entre oro, tú la chupas por un poco de cobre. Sigo triste, ven a verme si no me crees, aprendí del dolor, no del amor, hoy valgo por cien, me disparo en la sien, yo no follo menores como el ceboso de torpe, igual que soy un genio, soy un torpe. Cabalgo al galope, buscando el tope, todo en la vida se rompe, existe el tiempo, aguarda el fin de la tormenta, en mi credo, algunos aún conservan un hueco en mi templo. No es lo mismo verlo, que creerlo, sabes leerlo, como son tan creídos, si no son nada, ni lo serán, y triste será mi balada. Hoy, hoy, calada, calada, fabricando espadas. 5 puntos, 4 paredes y una esmeralda, trofeos en las baldas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. 5 puntos, 4 paredes y una esmeralda, trofeos en las baldas, pero no quiero ser nadie, pura barbarie, despierto entre arcadas, háblame de amor, pero no me robes el aire. Ahí está, 16, Codini Studios, Codini Studios, Codini Studios.